El presidente agradeció la participación de los ciudadanos en la marcha del 27 de noviembre en la Ciudad de México. Expresó que está muy contento ya que se manifestó la bondad, solidaridad y generosidad de nuestro pueblo. El presidente anunció que se reunirá con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Bilsack, para temas en esta materia. El presidente dio a conocer que durante la marcha, la gente le pedía subirse a los autos para cuidarlo. Expresó que se sentía bien para continuar y celebró al llegar al Zócalo. Continuando con el tema de la marcha, el presidente agradeció a los empresarios que participaron, entre ellos a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Finalmente, ante el enfrentamiento de las autoridades con integrantes del crimen organizado en Nuevo Laredo, el presidente informó que se detuvo al líder de la banda criminal, ya que hay elementos para demostrar que fue el responsable de otros hechos violentos en la zona. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.